Con mi lira voy llevando el Evangelio A las almas que en necesidad van buscando alivio a sus penas Pero en el mundo nunca la encontrarán Van buscando alivio a sus penas Pero en el mundo nunca la encontrarán Misionero por el mundo voy viajando Al perdido yo quiero encaminar Hacia Cristo que es el centro soberano Do en él sus pesares llevarán Hacia Cristo que es el centro soberano Do en él sus pesares llevarán Heraldo de la ley y la justicia El consuelo, la paz y el amor Ese amor, esa paz, ese consuelo Que es la dádiva suprema del Señor Ese amor, esa paz, ese consuelo Que es la dádiva suprema del Señor Que es la dádiva suprema del Señor Señor Amén 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 Gracias.